Las grandes urbes y también, obviamente, la aparición de fenómenos que no conocíamos hace décadas atrás y que se da fundamentalmente en dos datos. La creciente urbanización que se produce en la población mundial. Tengan ustedes en cuenta que en los años 50 solamente el 30% de la gente vivía en las ciudades, o en las grandes ciudades. El resto vivía en zonas de pueblos pequeños, en zonas rurales. El proceso de urbanización, o sea, de gente que se traslada de las zonas rurales, semirurales o pequeñas a las grandes urbes, es un fenómeno que se da a nivel mundial. La aparición del flagelo de la droga, además, coetáneamente con el fenómeno de creciente urbanización, con el creciente también nivel de masividad en medios de comunicación que permite ver a una persona que a lo mejor no conoció al padre porque estaba preso, o porque nunca vio a trabajar a sus padres, puede ver en televisión, o puede ver frente a su casa, a lo mejor al cruzar la calle, en alguno de los distritos donde tal vez en el Gran Buenos Aires se ve con mayor fuerza y con mayor crudeza esa diferencia entre el que tiene todo y el que no tiene nada, esto también va creando en la sociedad niveles de resentimiento y de deseo de tener lo que tiene el otro a cualquier costo. Esto también es un fenómeno de las sociedades contemporáneas, de consumo y moderna, y que tiene que ver también con los niveles de agresividad, con los niveles de violencia y con los niveles de delincuencia. Esto no es para exculpar a nadie o para tratar de esquivar el bulto de la responsabilidad, es simplemente entender la complejidad del problema, lo que es hoy la trama de la inseguridad, no solamente en un país como el nuestro, sino fundamentalmente en el mundo donde además podemos decirlo y comprobarlo si uno ve los niveles de inseguridad de otras importantísimas urbes, no solamente de la región latinoamericana, sino de otras partes del mundo, todavía estamos en la Argentina en un estadio de poder trabajar fructíferamente, fructíferamente, perdón, me van a decir si se equivocó cuando hablaba, bueno, está bien, me equivoqué, fructíferamente, bueno, no importa, hoy no es mi día, no importa, hoy no es mi día. Eso es para que no digan que después soy manidosis soberbia y que nunca me equivoco, pero en serio, me apasiona este tema porque es un tema que tiene que ver profundamente con la evolución de la sociedad, con aspectos sociológicos, con aspectos políticos, económicos y sociales, es un tema complejo. Y es un tema también en el cual muchas veces se producen algunos fenómenos, el otro día escuchaba a una integrante de la corte insistir también, y vinculado al tema que había abordado el señor Ministro con el tema de sensación. Pero cuando uno recorre otros países del mundo y enciende un aparato de televisión, no sé, en Nueva York, en Roma, en Madrid, en México, en San Pablo, en Río de Janeiro, los que han tenido la oportunidad de hacerlo saben que no sucede en absoluto lo que pasa en la Argentina en el sentido de que un asalto, uno, o un homicidio, o una toma de rehenes la pasan exactamente todo el día desde la mañana a la noche. Yo eso, sinceramente, no lo he visto en ninguna capital del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tienen que pasarlo? Sí, por supuesto, pero lo que decía la doctora Argibay, ¿no? Que en definitiva parece que hubieran sido 350 los hechos y no uno o dos hechos. Creo que es importante también contribuir cada uno, específicamente en el lugar en donde tiene responsabilidades, a no crear sensaciones, sino fundamentalmente a buscar soluciones, que creo que esto es lo que tenemos que perseguir todos y cada uno de los que vivimos en la República Argentina. Hoy, nosotros, el Estado Nacional, a partir de los que pagan impuestos en nuestro país, puede hacer esta ayuda en esta primera etapa a municipios del Gran Buenos Aires, a ciudades como Valle Blanca y Mar del Plata, y a todo lo que constituye el Gran Mendoza, una primera etapa que también, obviamente, está limitada por la asignación de recursos que tenemos que hacer. Los recursos no son infinitos, los recursos no se multiplican como los peces y los panes, y hemos privilegiado lo que constituyen las zonas que tal vez tenían mayor demanda de apoyo por parte de la Nación y por eso decimos que constituye la primera etapa. Seguramente, con más recursos, vamos a poder seguir abordando esta tarea en todas aquellas zonas del país que así lo necesiten. Así que, decirles una vez más que, como siempre, estamos absolutamente comprometidos con todos los problemas que tenemos los argentinos, que son problemas contemporáneos, no son problemas que únicamente sucedan aquí en la República Argentina. Un importante ejecutivo de una firma extranjera decía una vez, muy sonriente, así en un español muy chapuceado, decía, los argentinos, cuando yo a veces los escucho hablar, tengo la sensación de que las cosas que les pasan, ellos creen que les pasan a ellos solos nada más. Y realmente hay cosas que pasan en todo el mundo por el solo hecho de vivir en el mundo. Lo importante, creo, es este esfuerzo grande que estamos haciendo todos los argentinos para abordar un tema que nos preocupa y nos ocupa fundamentalmente y a partir de saber también que vamos a necesitar seguir sosteniendo un modelo de trabajo y de empleo para seguir brindando mayores márgenes de seguridad a todos los argentinos. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas.